como están chicos aquí estamos de vuelta en free fire vamos a hacer una pequeña analización de la nueva arma la p90 el arma no es difícil de encontrar así que esperamos encontrarla rápido creo que viene una otra es mía que yo ya hago no 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 muertos 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 ahi esta la nueva arma ya ahora si esta haciendo el volumen aquí esta la nueva arma la p90 esta brutal de cerca la arma esta muy genial yo creo que se puede parecer un poco la mp40 pero la mp40 tiene un poco más de cadencia así pero la mp40 para poder hacer los retos de los que he hecho dios esta tiene bastante de cadencia así mucha parecida a la mp40 pero un poquito menos pero esta brutal el arma esta muy brutal en especial de cerca de lejos no la he probado no la he que decirlo bien como sería de lejos voy a intentar ganar la partida ahora pero no creo ya mañana voy a traer una partida bien jugando bien tranquilo ya he estado como muy estresado porque quería grabar quería traer video temprano y no podía porque mi internet estaba asqueroso y me daba raro estaba con toda la calidad y ahora se arreglo a ver si dura para jugar bien esta partida hace falta un casco a ver y que mas del arma el arma solo se puede poner mira y cargador si se lo mira y cargador se va a parar y se me sigue y bueno solo falta probarla de lejos que no la he probado solo de cerca y de cerca reventó a muchos era muy buena de cerca la recomiendo si no encuentran mp40 recomiendo usar la p90 no 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 vean en internet se puso mierda no está 700 no encuentro a nadie parece que están todos campeando quedan 19 y no ha bajado el numero ya un buen rato pero bájale pero que mierda no 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 que pasa que pasa bueno como me pude ahora como me pude ahora por la mierda pero que esta pasando por que no dejo de acostarme puta mierda de juego calma te voy por el otro me va a matar 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 y ahoraake voy a lograr encerrarme al otro me va a matar al otro estamos en las dos paredes ahi como te voy a hacer que suscida en las manos item coxa si este juego al final nunca había pasado eso de que se acostaba y se levantaba cada rato Puta internet, de verdad Bueno, ahí hicimos una pequeña analización Pero todavía falta ya mañana Vamos a ver bien cómo funcionaba Porque faltó probar de lejos Y tengo la duda de esa No olviden dejar su apoyo con un like o una suscripción Nos vemos en el próximo video